también cocina de fin de semana con ayuda de cebada corcho nos hace después aparezco después de algo no cocinamos chico vamos a cocinar unos medallones mira yo quiero callar esta olla mira hoy está tiene aceite bien calentito no porque vamos a poner unas cebollitas y ahora le cuento la receta cebolla y ajo que vaya y que se cocine tranquilo la pongamos muy fuerte qué pasa te voy a contar qué pasaba con la olla que tirado así parecía que estaba en el infierno y no tenía un poquito de agua esas ollas cuando la vas que de un poquito de agua la pone en el fuego con un toque de aceite empieza a hacer eso mira a moverse como endemoniada hoy sabés que vamos a hacer unos medallones de bondiola abraciada si chicos de bondiola mira lo que es eso vamos a abraciar una bombonista tan rica con una opción que le puedas poner caldo puedas festejar el día de la cerveza poniéndole una cervecita negra va muy pero muy bien siempre vamos a hablar porque el cerdo va muy bien con la cerveza es algo que has visto cuando este hay hay combinaciones que no va este ser de cerveza va muy bien yo no sé si me acuerdo bien pero en algunos tiempos decían que el chancho y la cerveza te hacía mal de caía mal yo te digo no por lo menos cocinado con el sabores y a la cebada va espectacular también va muy bien si usas vino en este caso vinito blanco no te vayas para el tinto no lo tiñas y el cerdo con la cerveza si va con una buena cerveza negra una porter bien una cerveza bien pero bien fortachona después vas a tener que buscar algo sabes que para equilibrar el sabor ese o algo dulce un poquito de miel un toque de azúcar morena bien pero sabes que es lo importante de todo esto es empezar con esta receta porque el braseado lleva su tiempo si lo queremos hacer bien el braseado más de dos horas tranquilamente tiene que estar pero como esta es cocina en vivo cocina que usamos el tiempo que hay en aire para hacerlo vamos a hacer un braseado rápido y te voy a empezar a explicar ya tenemos la cebolla ajo ya en esta olla súper pero súper marchando y tenemos unas bondiolitas bridas no te preocupes porque ahora en un ratito te enseño a cómo la vas a brindar ves que queda un paquetito súper bien entonces esto sartén vas a ir sellando la bien sellada está salada de un lado de la parte de abajo así que vos tranqui cuál es la idea del brindado la bondiola es un corte que tiene mucha grasita en el medio ya te voy a mostrar bien aquel perfil de un medallón que tengo separado si podemos ver ahí ves que tiene mucha grasita en el medio si nosotros brindamos o atamos el cordoncito este cuando se calienta ves que se empieza como a separar no queremos nosotros queremos que mantenga mantenga la forma de medallón entonces qué vamos a hacer siempre que dividemos vamos a buscar el largo de la bondiola a ver si ahí te puedo mostrar un poquito mejor ahí está lo vamos a multiplicar por tres y siempre cuando es cortito le damos un toquecito más eso nos va a dar justo la medida y no vamos a estar desperdiciando mucho hilo sí y no vamos a estar con el rollo del costado que es medio un bolonqui mira si podemos ver no es redonda es ovaladita bien de un lado es más alta que es más larga que del otro entonces vamos a usar ese lado bien largo para el primero este el primer nudito mira ahí lo pasamos por ahí damos una vueltita como para trabar como para hacer el primer nudo pero no hacemos nudo directamente cruzamos se ve bien ahí cómo se cruza o no damos la vuelta y volvemos a estar de este lado mira qué bueno que está siempre doble nudo al principio se llamó bien y aseguramos con un nudo común listo ahí tenemos un paquetito bien pero bien firme no andemos tampoco trasladando la amontonando lo porque si no si se va a soltar esto es solamente como te digo para estar ahí este para que la cocción no se desarme y después cuando vaya al medio líquido tampoco se mira que tenemos acá tenemos el otro te enseño de vuelta te muestro da vuelta ves o no ahí está damos vuelta y acá arriba doble nuditos y ahí prácticamente tenés muy poco y lo que se desperdicia no te olvides que también tiene que llevar la cinturita esto está atado por todos lados bien vení vení para acá porque ya llegó el punto sí que se sello un toquecito si eso es importante siempre que esté como no llegue a estar quemadito pero mira ves que se va va cambiando el colorcito y si puedes ver está quedando más firme está quedando gracias a la brida está quedando con la forma que eso después nos va a ayudar muchísimo para hacer si queremos hacer sándwiches si quieres ponerlo al plato como quieras bien eso es importante mezclamos un poquito más y sabes te voy a contar ahora porque no solamente vamos son pocos ingredientes son mucho sabor porque tenemos las bondiolas mira que tenemos aquí salsa inglesa salsa la popular el nombre raro ese que siempre vemos wall chester jair es una salsa de carne a base de carne increíble no mucho sabor así que de esto va poquito no le empiecen a meter mucho porque si no se termina invadiendo mucho que tenemos pimienta la pimienta va en la bondiola bien tenés pimienta molida al instante espectacular no tenés pimienta molida te diría que la mezcles con la sal fina para que tenga la proporción justo en todos lados porque si no se te escapa un poquito de acá otro de allá y termina pasando que empezamos a acusar a la pimienta de que nos hace mal no nos hace mal la pimienta sino que por ahí le ponemos de más sin darnos cuenta bien entre que vamos hablando mira acá mira esto esto es lo que quiero mira ahí está qué lindo que está selladito vamos a ir dando vuelta bien mira lo que es eso si se pega abajo no te preocupes porque vamos a usar también la desglasadita de ese caldo cuánto tiempo hemos estado hablando casi nada y mira ya tenemos dorado esto no está cocinado solamente está doradito un poquito movemos para que quede ahí bien pero bien para que no se vuelva a pegar porque una vez que se pega ya después da vuelta y se vuelve a pegar entonces ahí siempre toc toc move ahí tac 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 ves que se va moviendo se va moviendo listo lo controlas ahí y listo ya va a ir soltándose esa capita bien pegada que no te olvides sabes qué importantísimo para esta receta jugo de naranja ya enseguida te voy a ir mostrando dónde lo vas a ir usando y todo lo demás pero acá una vez que ya esté bien selladita como podés ver bien sellada la cebolla transparentada acá va a ir mira ahí está que bien que se ve sabes que va a ir va a ir la cervecita entonces agarra y le pone la cerveza necesitamos que vaya tomando calor así que fuera de cámara yo le voy a poner medio litro de cerveza y esta receta va a ir en rieles pero lo que te decía juan arancas recién exprimido qué lindo volver a la cocina hoy va a ser como muchos pasos dentro de lo que van a ser este medallón increíble mira lo que tenemos acá ya pasó media hora por cocción pedimos cervecita rubia la verdad que estuvo buenísimo sigue brindado sigue bien pero mira vamos a ir al horno porque necesitamos también que esté súper súper doradito entonces está el momento de ir al horno pero antes vamos a hacer una salsita para después ir la que no que significa ir pintando un poquito todo el fondo las verduritas si te acordás que tenía cebolla y ajo bueno están puestas acá que le vamos a ir poniendo le vamos a ir poniendo salsa inglesa esto le va a dar el sabor estamos hablando de dos cucharaditas nada más de salsa inglesa no estamos hablando de mucho no vamos a invadir el sabor acordar que ya tiene saborcito a cebada tiene saborcito ya prácticamente a todo lo que le pusimos pimientita en la misma bondiola la bondiola la carne de cerdo es muy suave delicada entonces no hay que ponerle muchas cosas porque si no termina teniendo todo lo que el sabor del condimento o el aderezo y no tanto la bondiola una vez que está integrada mira como los borbotones van de a poquito haciéndose un poquito más pesado si esto se puede hacer en la misma olla en la misma olla que estaba usando antes nosotros cambiamos de olla a casa es para que para que se pueda ver nada más por eso pero en realidad vos puedes trabajar esta receta de principio a fin en la misma olla y una asadera para el horno bien va a bajar la temperatura un toque y en este momento cuando baja la temperatura es cuando vamos a aprovechar a poner dos este el fuego de dos naranjas tiene que ser algo dulce si vamos con naranjita puede ser mandarín así pero tiene que ser algo dulce para cortar la cebada y el arma y lo amargo que tiene la cerveza y vamos a usar el picantón es algo como ir buscando los puntos en este punto el picante es muy es muy bueno pero como en la casa puede haber alguien que no le guste tanto el picante que vamos a usar mostaza no no ponga eso como eso no escucha escucha hay muchos que son intolerantes al picante de los bancos a mí el picante me encanta de todas formas no pero acá con cuidadito si estás en la olla obviamente en la olla profunda batirlo bien acá vamos a ir integrando de a poco aprovechando que bajo la temperatura no están los borbotones limpios entonces vamos a ir integrando toda la mostaza súper tranqui para que esto tiene que reducir tiene que quedar una salsita bien espesa que esa después cada 10 minutos 15 minutos vamos a abrir el horno y con un pincel justamente vamos a ir dándole mucho brillo eso y mientras tanto sabes que va a ir preparando todos los pancitos preparando como querés aderezar esto pero sabes que antes de esto y antes que estén estos medallones súper medallones fantásticos con esta salsa de carne salsa de carne y de mostaza sabes que que hay recomendaciones hay recomendaciones claro que sí porque estamos hablando de la distribuidora abicola tonetti que tiene el mejor pollo el mejor pescado y mucho más el líder en el noa y puede seguirlos en sus redes sociales llama al 381 59 801 44 distribuidora abicola tonetti y así con este aroma riquísimo en tu cocina corcho perdón antes de irnos a la pausa te voy a decir algo ayer estuve conversando con muchas mujeres las mujeres peligro las señoras las jóvenes y las las chancletas en mi casa te aman las mujeres te aman te aman sienten algo por dos así como especial porque tenés carisma porque les enseñas a cocinar porque hacen tus recetas y porque te esperan corcho y me dijeron que te haga esto mira listos acá para porque venir eso te quería mostrar no hay nada más lindo cuando haces una cocción mixta estás entre olla horno es momento sabes que de darle mucho cariño mira esto va tranquilo tiene un fondo si podés ver tiene un fondo con líquido esto no se va a secar hay que mantenerlo con caldo tranqui bien te acuerdas la salsita que habíamos empezado que tengo acá al lado mira la textura que tiene es ideal esta salsa sabes que vamos a ir poniéndole ahí en todas partes va exactamente pintando un poquito va a hidratar mucho va a dar mucho pero mucho sabor y no le mezclamos no le mezclamos pongamos bien pero bien esta es la segunda vez ojo que estamos trabajando acá con este la pinceladita esta así que ya vamos a ir poniendo prácticamente la mitad de la olla para que también venga abajo hay un dato bien importante porque por ahí que hacemos nos olvidamos prácticamente de que del fondo entonces hay que ir levantando un poquito con toda esa salsita que ha caído es vamos también poniendo la parte de abajo esto que va a ser va a caramelizar nos acordamos que tiene el método del medio dulce ese de cuál es el juguito de naranja quiere hacer un poquito potencial le podés poner un poquito de sabes que de azúcar morena de azúcar común un poquito de miel yo te digo si ya tenés ahí un toquecito de jugo de naranja ya está listo y ahora antes del horno sabes que vas a controlar que esté brilloso por todas partes porque si acá dejamos un poquito sin este esta pintura que va a pasar se va a secar va a quedar una costra dura y no queremos que pase eso acordate todavía está con la brida así que es súper tranqui en eso